Es joven que eres juzgado y no te dejan en paz Ellos solo ven lo malo pero nunca quieren ver la realidad Si tú eres pobre y no te dejan ni hablar Se ponen ciego echando años sabiendo que esa vida la van a destrozar Los tribunales que hacen siempre lo que quieren Y que condenan a la gente sin piedad Que si los ricos le afianzan los placeres Ellos no dudan y le dan la libertad Los tribunales que hacen siempre lo que quieren Y que condenan a la gente sin piedad Y que si tú no tienes plata siempre pierdes Son duros como piedras, no tienen humanidad Condenan todos los días con ley o sin ella Así vas a parar, que mala que es la vida Pero se lava las manos, todo le está igual Los tribunales que hacen siempre lo que quieren Y que condenan a la gente sin piedad Y que condenan a la gente sin piedad Los tribunales que hacen siempre lo que quieren Y que condenan a la gente sin piedad Y que si tú no tienes plata siempre pierdes Son duros como piedras, no tienen humanidad 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 Gracias.